La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Oh mujeres y hombres de caral, ¿qué idioma rebotaba? ¿Qué palabra en estos muros, flor de fuego y arena, pétalos desbordados y a medio de escuajeringados de piedra y arcilla neblinosa? Ocho siglos sin callanas ni odio, llegué con mi hijo Igor Ignacio y una caravana de disonancias metonímicas, cielo abierto debajo de nuestras pisadas y búsqueda. Vehículo de luz, habría sido un quecho incunable. Y camino, camino medio frío, medio tostado por el sol, bolsas negras de plástico convertidas en espantapájaros advenedizos, insolentes, agitan su rechazo de alas indeseables. Llegamos envueltos en luz, de ventana desplegada, mundanos como la santificada poesía de la vida. Somos una interrogante filosa, destazando verdades y vestigios indudables. Distantes habladores hasta no más, y me pregunto, si puede el excremento de las golondrinas lastimar el testimonio arenoso, glaseado de estos hombres, de esta calma de luna nueva e inclusivos que construyeron ciudades definitivas, diviesos pétreos, benignos pétalos ígneos precerámicos. ¡Ah, noche! Y anoche casi no hubo un alma con extremidades, y leímos ante la indiferencia qué sello y esperanza de las hibitas y sus desconsuelos. Todos juntos, fantasmas constipados. El viento está salmodeando la utopía cordiforme de un jarahui. Todos los puentes caerán porque nunca existieron. Porque no es cosa de acercarse, sino de estar cerca. Gladys, nuestra americana, pone en mis manos unos pétalos engarzados con inscripciones de vías y días, y su libro resplandece aureo en mis ojos y mis manos de verdad. Y mentía a quien pudo soñar que las brechas no son llagas y materia desprendida, evacuación tornasolada donde exhala a edores inerte un ladiolo y su sonrisa adherida a la sombra que gotea, y hace cubierta por periódicos rugosos y alucinados, entrecomillados y sádicos amarillentes. Las palabras son guirnaldas despercudidas. Están las tardes perdidas, desperdiciadas en conversaciones afónicas y urgentes. Palabras ensalivadas al peso. Baltasar explica. Su voz es brújula. Desde pedazo de flor hecha de piedras, aderezada con algodón y cabellos y achiote, y anchovetas y yoque, es el altar del fuego sagrado que traga invocaciones insufladas, expelidas, exudadas. Shikras repite en su edad de eco vehemente y calcinado en mi pecho casi desnudo. 5.000 años ¿Sabían quién sabe de metáforas las diosas desvirgadas al solsticio de verano sin un cálamo que incruste surcos expresivos y semánticos en templos absortos de letanías y fornicando candorosas de cara a la poesía de esencia y raíz no grabada en la perpetuidad del esnable de la nieve? Como una ofrenda que puede matarnos pero nunca nos quitará la vida. Que nos siembra en el desierto como una contradicción nutricia. En el desierto fueron sembrados a pesar del viento estos abrumadores rasgos o trazos o alucinaciones o pesadillas táctiles. Mi asombro de monje deshonesto supino en la arena como bandera y buitre casi sonoros como flauta traversa los cadáveres elocuentes casi sonoros como una confesión inesperada que la guerra huele a podredura y aquí no hubo guerra tal vez fue un manto de música desgarrado por las sonrisas y el sosiego ante los garabatos órficos del piriniste impenitente y candoroso que se anexa a los hemistiquios de esta hora tornasolada. Decepción del bochorno a la rústica e imberbe imprecación del curaca sabio si te hubieras sido hombre hoy supiera ser Dios y suma un estío con ofrenda de conchas marinas y medusas envueltas en neblina nacarada a caramelada de metal y melancolía. Aquí donde el poder no nació de la muerte creo sentirme eterno excesivamente duradero en la paz aún tibia de esta nostalgia como el pan en horizonte que vibra sediento de miradas perennidad fragmentada. ¿Quién destruyó este florecimiento? ¿Cataclismo o vorágine santa o non santa sin herencia distinta a la perpergidad del orgullo que me emociona en una irritación tornasolada de gemido urticante? Caral La tuya es una historia masiva de amor Hombres y mujeres ni padres ni hijos de la guerra caliginosa sacerdotisa la doctora Ruth Sartin tiene la mirada fértil y sus manos acariciaron estas piedras que me conmueven con mucha razón también a Igor Ignacio y a Juliana y a Oscar y a Eduardo y a Yoni y a Rodrigo y a todos los poetas que soñamos con serpientes cóndores y embriones como un cántaro de agua en los yacimientos expuestos de chupacigarro Oh mujeres y hombres de Caral y a ¡Oh y y y y y y Gracias por ver el video.